Ok, ahora Ok, cambié ahora el party Voy a cambiar al lobby Antes, cualquiera, cambie Ahora sí, ahora sí te oigo acá Mira, ya estaba entrando el grupo para escribirle Cambiense al lobby a hablar No, yo ya ni se va, pero no nos dijo nada Eso mismo, no, yo lo dije Voy a cambiar al lobby a hablar Ahora hay que esperar que la Maldita transmisión salga otra vez Que no ha salido Ah, snap Twitch Ahí está Caos, ahí está Caos Caos, vamos a salir en televisión No lo creo Todavía no me ha salido La transmisión no me ha salido acá en Twitch El colmillo de ¿Está chévere la armita, Yuji? Pues pegada duro Para no tener casi impacto, va muy duro Ahorita le muestro lo de marcar blancos No sé si es una boleta No sé si es una boleta No sé si es marica con sus huevonas habla Es que me mola No sé si es un grupo en otro chat ¿Alguno le dio la palabra de Krota? ¿La pistola? Eh, a un tal Nano Luis Y a un tal, no mentiras Creo que a Zelda no A Zelda se la dieron, sí Les dieron la pistola Ah, el solo les iba a decir Estaba haciendo un video Y que para que den lo de ¿Cómo se llama esta vaina? Los huevos de Krota ¿Cómo es que se llaman? ¿La esencia? Ah, bolta Que hay un error, creo Y que no, todavía no se la entregaban ahí Entonces que toca esperar a que El bungee active eso Yo pensaba más que era porque La primera raid casi no anda Y desde la segunda ahí sí lo Vente ¿Qué es lo que se llama? Dijo eso, no sé si sea verdad Yanni está transmitiendo en Twitch ¿Voy a salir de la televisión? ¿Dónde está Yanni? ¿Dónde está Yanni? Estoy aquí, lo único que me estoy Estoy escuchando los ustedes por Ah, me estoy Diablo, ahora me escucho yo mismo Todavía no me ha salido Acá en Twitch Ahora me ha salido Estaba robando Estaba robando pantalla No te van a caberlos todos Espérate Ok, ya sale aquí verde Deja ver, escucha acá Sí, se oyen todos, excelente Voy a hacer algo Cambiarle el título A ver si puedo desde aquí Yo tengo que cerrar la transmisión Y volver a empezarla Pero ahora por lo menos Nos podemos escuchar todos Lo que me molesta Es que me escucho yo mismo Sol ¿Uso bendición de lujo? ¿Uso armas de lujo o bendición? ¿Ese es el final? ¿Creería que no hay rollo? Yeah, that's what I thought earlier La primera muerte murió No sé ni cómo murió No sé cómo murió Se jodió Nos jodimos Ya no, no tenemos quien se huele Bien ¿Quién murió? Bien Prendeme un break Que estoy cambiando el título A ver, espero que toque robar pantalla Toque robar pantalla Toque caos aquí A ver, caos es lo que le decía ¿Dónde está? Necesito un bicho Ups A ver, alba, aquí, aquí, aquí Espérale a ese caos A ese, a ese A cuál no, no me sale nada A ver, a ver, a ver Ah, ya vi Dale como marcado A ese, a ese, a ese A ese, a ese A ese, matelo, matelo A ese, matelo Que vas pura de mejora, pero mola mal No hay problema ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tiene la de recargar rápido cuando el cargador llega a cero Y tiene la de que... Lo borboseo por... Oh no, me van a llorar Es contra detrás de fin Es contra detrás de fin Es contra detrás de fin No quiero... La velocidad... Uy, no, es que es... Esa es buena, porque... Es que a mí no... Esa no me presenta en útil de pancarlo No hay ni mierda No hay ni mierda Uy, mal estabilidad Póngale estabilidad Es que no están las casas Yo le dije... Ah, Yuji Pero usted no quiere No hay ni mierda No hay ni mierda Es que uno dispara con eso Y no se siente... Bueno Bueno Pero siento que eso se mueva Este... Es que dispara rápido ¿Qué esperamos? ¿Nos matamos? Espérate, espérate Estoy cambiando ahora los settings acá Porque escucho, pero el sonido de ustedes lo escucho bien duro Subtitle, screen, brightness, I don't know Es la meia, la que no hace una destabilidad Frank Amén Vamos allá ¿Qué es el tema de la estabilidad? Ahora estoy ready ¿Ya lo tiene? No, ya lo puedo decir Pero, me toca hacer es porque... Me toca hacer la... Bueno, de verdad quién estamos aquí Aquí estamos Epic, Fiel, Frank, Yuji, Pantel Hola Y el más que grita, Yanny lo que damos de nos matamos seguimos hacemos bailamos que para tener la luz que está aquí ya ver cómo se ve acá el título ahora y claramente no creo que alguien se vaya a confundir a pensar que en inglés porque no el título está en español final de crota no difícil final de crota modo difícil y no veo nada según lo que pasó a tu magia panther hey ahora transmisión ligera y no es clic no es clic amar si ves con más talento porque es uno contra dos no si el hunter, el hunter es super poderoso el hunter no sirve, no sirve el hunter el hunter bueno entonces ahí va a matar a crota porque el hunter no sirve pues lo reviento lo reviento con la espada le corto los gestículos para que no de la cruz de crota ese cada vez vea vea ay no no le di ni uno que manco ay no me fijé uy si desaparecieron si, disponieron todos, ya podemos ir avanzando para hablar bichos pues yo tengo un poquito de la fran voy por el cofre, voy por el cofre, voy por el cofre, voy por el cofre se me prendió el camino por un segundo si, yo me voy a morir, yo no llego si, yo me voy a morir, yo no llego yo me voy a morir, yo no llego lo peor de todo es que lo que... estoy pendiente al... al... estoy pendiente al... al... me morí aquí ahi le salen... ¿quién eres? ¿cuántos lo están viendo, cierto? ah si, uno nada más, yo ah si, uno nada más nooo nooo ay yo me lo... vete, vete, vete yo me encargo de él yo le llamo la atención que me mate a mí no, matenlo, no lo maten ya, me mataron todo tuyo... todo tuyo panter no está así cofre por ningún lado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? pues nos matamos no, conseguimos después lo agarró ya lo... ahorita hay, ahorita hay otra puerta, ahorita hay otra puerta ahorita hay otra puerta sí, pero no sé dónde está está dando... dando en... girando un signo de esquina ¡ah, me voy a morir! me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Llevanos caos espera, espera esto está lagueado coño Sí, bastante la que hago Es como por acá donde está Creo que ahorita tiramos hacia la izquierda Después de esa lámpara A ver Marija, le disparo Les hago daño Y spawnean al lado mío Mentira Caballero Sí, sí, allá va Allá, veanlo, veanlo Ahí está, ahí está Ahí se fue Alba y Luz, voy a marcar No, se me acampó Hay veces que cuando uno está transmitiendo Uno está pendiente que el internet esté al día Que nadie está usando nada Ahora mismo tengo al niño jugando en la tableta Mi esposa es la computadora Mi otra computadora encendida Y el iPod mirando la transmisión Ay, carajo Y no tiene lag No sé Aquí está el cofre El caos es el hueco a la izquierda Aquí está el cofre Vamos a mirar donde ustedes están ¿Qué ustedes hacen ahí tratando de brincar? Luego, 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 luego Luego, luego, luego Luego, luego Luego, luego Luego, luego ¡Súbese! ¡Súbese! ¡Chío mío! ¡Chío mío! ¡Chío mío! ¡Chío mío! ¡Tramposo! ¡Chío mío! ¡Chío mío! Y ahora Deme la mano para subir Dale caz, cuanta gallina Uff, estoy viendo que el ogro esta cerquita de Pantel No puedo subir, hay robes Aquí, aquí, allá, vamos avanzando Yo subí por aquí ¡Corre! Ah, no, ahora si, claro Ahí puede subir Ah, pues díganle ahí a... Ah, no, pero si esta muerto el LoL ¿Qué? Ehh, este man Fir, para decirle a Ander Marica, hueco, casi me caigo el hueco Y casi subo Otra, mira, mira, mira Lo que me dan a mí, esto es trampa ¿Qué le dieron? Lo de costumbre Energía nada más Fragmento Me dieron fragmento, pero no me dieron Mi alma, no me dieron nada ¿Estás seguro que este era difícil? ¿Y nosotros nos revimos? Si Ah, y Icebreaker, bueno, tocó perderla Yo lo tengo, yo lo tengo Ah, pero yo no puedo revivir Yo no soy mago Con Caos hacemos el resto Ok ¿Yani qué es? ¿Cazador? 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 Bueno, un rifle de pul... Cazador 31 Yo lo tengo otra vez Ah, el... El eléctrico El eléctrico ¿Listos? Bastante bueno ¿Destruyó el arma? ¡Qué roba! ¡Ágale, ágale! Ya la he sacado tres veces ¿Y que va a parar acá conmigo? Fibir Fibir, meta hacia allá al centro Para que no se caiga el puente Ya la que me está desgracioso Cuando Caos habla Yo lo escucho nada más por el... Cazador 31 Por el lado... Por el lado izquierdo Pero cuando habla el resto Lo escucho por todo el lado Cazador 31 ¡WUSH! ¡Spawnieron bichos de la nada! ¿La que se llama el campeón Frank? ¡Maldito! ¡Malditos! No me dejan esconderme ¡Me mataron! ¿Y Frank? ¡Nomable! Eh... ¿Tienes rabia? ¿La matamos ya, Junior? Sí, nos matamos... No... No, espero que... Que lleguen allá Sí, sí, la tengo Ay, me morí, huevo No... No importa Eso era lo que había que hacer ¡Ah! ¡De diablo! ¡De diablo! Yo voy a Pantel atravesar el tipo Ya Pantel Yo voy a Pantel atravesar el tipo Quiere morir Acabo de avisar Si me mato No, todavía no, todavía no Ah, bueno, sí Mátese, mátese Mátese, mátese, mátese Mátese, mátese Me voy a ponerle una vez, no... Entonces, bendición del lujo Armas del lujo Pero todavía no, huevo Ponte el que tú quieras Si quieras me reigo, Yuji Ya Cabo, yo le voy a marcar a los ogres Ponte A, ponte A Deja